Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A6 Plus vs al Xiaomi Mi 9 SE. Entonces comencemos DISEÑO El diseño del Galaxy A6 Plus es elegante y nos recuerda sensiblemente al iPhone 6. Su carcasa trasera es de metal y tiene líneas blancas en la parte superior e inferior. Retomar el metal ha sido un gran acierto de Samsung para diferenciarse en esta época de teléfonos que prácticamente lucen iguales cuando los tienes en la mano. Desde hace varios meses la tendencia es saber a teléfonos con carcasa de vidrio, como por ejemplo en su misma gama tenemos al Moto G6 Plus y Honor 7X. Por lo tanto este teléfono de Samsung podría ser un equipo diferenciador que te permite obtener algo diferente con opciones similares a las que ofrece el mercado de la gama en donde se encuentra. En este dispositivo Samsung A6 Plus ha apostado por colocar el sensor de huellas dactilares justo debajo de la cámara doble y no es un lateral de la misma como en el Galaxy Note 8, que en ámbitos personales no es la mejor posición para dicho lector, pues se tiende a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el teléfono mediante dicho lector. Este teléfono mantiene la entrada para audífonos y su puerto de carga es micro USB y no USB tipo C como la mayoría de teléfonos lanzados este año. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones 160.2 x 75.7 x 7.9 mm de grosor y un peso de 191 gramos. En mi opinión el Xiaomi Mi 9 SE recoge pequeñas partes de todas las tendencias actuales en la estética de los móviles de alta gama y las reinterpreta para adaptarlas a la media con un pequeño toque de cambio. Este terminal es un hermano pequeño del Xiaomi Mi 9, su parte trasera es plana en toda su extensión y completamente paralela al frontal. Aquí podemos evidenciar el gran trabajo realizado por la empresa al reducir sus marcos al llegar a este estupendo resultado. En mano podemos sentir en primer lugar la fragilidad inevitable asociada a un móvil de cristal como este. Su zona trasera es completamente de vidrio y eso prácticamente te obliga a usar una funda, algo que en cierto modo estropea su diseño. Pero bueno, al menos así no tendrás que limpiar constantemente las huellas y la suciedad. Estamos acostumbrados ya a los móviles de cristal. A día de hoy la inmensa mayoría de los fabricantes se han pasado al vidrio, lo cual de cierta forma convierte a los dispositivos en algo frágiles, ya que con cualquier caída puede partirse fácilmente. En el borde inferior encontraremos el altavoz, el micrófono y el puerto USB tipo C alineados en el centro de la curvatura y respetando la simetría. Y nada de puerto jack de 3.5mm para el audio, lo cual ciertamente es algo decepcionante, pues creo que al día de hoy todos estamos acostumbrados a conectar nuestros audífonos sin necesidad de un adaptador. Una de las características que este terminal ha tomado prestadas de su hermano mayor es el lector de huellas en la pantalla, lo cual en mi experiencia sigue trayendo problemas. Como es lógico, sigue siendo una forma de desbloqueo algo más lenta que el lector de huellas capacitivo, aunque hay que decir que mejora constantemente. El lector en la pantalla de este dispositivo es muy preciso, apenas da errores y siempre desbloquea la primera, aunque sí se toma una pequeña fracción de tiempo más que el lector convencional, como lo dije anteriormente. En sus dimensiones tendremos 147.5 x 70.5 x 7.5 mm de grosor y un peso de 155 gramos. PERSONALIZACION Para este Samsung A6 Plus vamos a contar con dos versiones diferentes, una llevara 3GB y la otra 4GB. Para el Xiaomi Mi 9 SE nos toparemos con una única versión de 6GB, lo cual pese a que no nos da una opción de elegir considero una excelente capacidad para un uso cotidiano y algo riguroso. PERSONALIZACION En el Samsung A6 Plus vamos a tener al igual que en el apartado de memoria RAM dos versiones distintas. En una manejara 32GB y en la otra 64GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256GB con memorias de expansión microSD. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con dos únicas versiones de 64GB y 128GB. Debemos recordar que no contaremos para bandejas para tarjetas microSD, es decir, no podemos expandir su memoria. PROCESADOR El Galaxy A6 Plus nos ha dejado muy buenas sensaciones. A pesar de ser un dispositivo de la gama media cuenta con un procesador Snapdragon 450 de 8 núcleos que corre a 1.8GHz junto a una GPU Adreno 506, con lo cual ha logrado obtener un rendimiento bueno durante nuestras pruebas. La multitarea nunca fue un problema y la ejecución de aplicaciones en segundo plano ni recalentó ni ralentizó el dispositivo de forma seria en ningún momento. Este teléfono tiene desbloqueo mediante tu rostro y aunque la tecnología que implementa no es la más segura, su velocidad tampoco nos encantó, debido a que no es tan rápido como lo son en sus hermanos mayores, los Galaxy S9 o el Note 8. El Xiaomi Mi 9 SE es el primer móvil que llega con Snapdragon 712 Octa-Core que corre a 2.3GHz. Un nuevo procesador de Qualcomm ya preparado para dar soportes a casos como por ejemplo la cámara de 48 megapíxeles. Como siempre que se estrena un nuevo procesador, todos son incógnitas, aunque hasta ahora hay pocos motivos para desconfiar de Qualcomm. Durante el tiempo que hemos podido poner a prueba este dispositivo, su rendimiento ha sido sobresaliente, máxima fluidez sin lag, sin congelaciones y sin errores de software. Es decir, rinde de forma excelente en el día a día. Puedes jugar a PUBG, un juego gráficamente exigente y con gráficos al máximo. Eso sí, no parece que la fluidez en fotogramas por segundo sea similar a la de un móvil de gama alta, pero sí que está un pasito por delante del Snapdragon 660 o Kirin 710. Esto se debe a la buena optimización por parte de Qualcomm y también de Xiaomi, que le saca el máximo de partido a la GPU Adreno 616. Punto a su favor, un atractivo más para aquellos que quieren algo más que un móvil. BATERIA DE AMBOS El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una batería de 3500 mAh, lo que para un terminal de 6 pulgadas está dentro de la media. Si esto lo combinamos con un procesador eficiente y un software que no consume especialmente tenemos una autonomía bastante competente. En nuestras pruebas a lo largo de dos semanas hemos obtenido una media de 6 a 8 horas de pantalla, con un uso medio supera con facilidad el día y medio. Casi nunca conseguiremos llegar al final del segundo día, pero el Galaxy A6 Plus es de esos terminales que podemos utilizar intensivamente y que con seguridad casi siempre logrará sobrevivir hasta la noche. Samsung incorpora dos modos de ahorro de energía, el estándar reduce el nivel de brillo, limita la velocidad del procesador y bloquea funciones como el Always On Display, mientras que el modo de ahorro máximo añade además de modo sencillo oscuro y bloquea aplicaciones en segundo plano. En el Mi 9 SE tendremos una batería de 3,070 mAh con la cual su autonomía promedio es de un día para una jornada normal, con aproximadamente unas 7 horas de pantalla activa. Esto, hablando en casos de uso, se puede traducir en que podemos hacer un uso bastante intensivo sin temer quedarnos sin batería con un porcentaje muy bajo, por ejemplo con horas de reproducción multimedia y teniendo conexión de datos más que de WiFi. De hecho la autonomía da mejores cifras que el Mi 9, con una batería menor y el tiempo de carga de 0 al 100% es parecido, siendo en este caso de 1 hora y 22 minutos aproximadamente. Pueden ser de ayuda las herramientas de optimización o el modo de ahorro de batería para prolongar algo más la autonomía, sobre todo si ya estamos rodando por el 15%, pero en todo caso probablemente no tengamos que recurrir a estos modos, teniendo en cuenta además que la carga es rápida con el cargador de serie. Recordando además que para la carga dispone de USB tipo C, pero que no soporta carga inalámbrica. CAMARA En los últimos años Samsung se ha caracterizado por incorporar muy buenos paneles en sus dispositivos. Afortunadamente el Galaxy A6 Plus no es una excepción. Nos encontraremos con un panel Super AMOLED de 6 pulgadas con resolución Full HD y un formato de 18.5 a 9. Esta pantalla de 2220 x 1080 píxeles de resolución nos ofrece una buena nitidez y un nivel de brillo más que correcto. No es habitual encontrar pantallas AMOLED en la gama media, ya que tradicionalmente todos optan por paneles IPS. Samsung mantiene la puesta y nos da una pantalla AMOLED, donde eso sí, notamos una ligera predominancia de tonos verdosos. Por el contrario no tenemos una saturación tan alta como en otras pantallas de la misma tecnología. Debemos destacar que el Xiaomi Mi 9 SE pese a tener un costo tan bajo logra tener en sus filas un panel Super AMOLED de 5.97 pulgadas con una resolución de 1080 x 2340 píxeles y una densidad de 432. Por este detalle es que este dispositivo se desmarca de la competencia. Equipar un excelente panel que ofrece una excelente nitidez, el brillo y los ángulos de visión son más que notables. Además, la calidad de colores vivos como el amarillo, el verde o el rojo es sin duda mejor que en un panel IPS LCD. Si no te gusta cómo viene preconfigurada su pantalla, puedes ir directamente a los ajustes y modificar la temperatura del color a tu antojo. Hay varios modos predeterminados que puedes usar. Además del panel hay que hacer especial hincapié en el notch, otra novedad que ya no es tal porque casi todos lo tienen. En este caso es de tipo gota y se agradece. No molesta y no es demasiado invasivo y a las pocas horas ya casi ni te fijas en él. En exteriores no contaremos con ninguna falla, pues gracias a su panel y al sensor de luz ambiental se regula automáticamente, ofreciéndonos una buena iluminación de pantalla con unos colores muy vivos. CAMARA El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una doble cámara trasera. Tenemos una principal de 16 megapíxeles bajo una lente de apertura focal 1.7, enfoque automático y flash LED. Acompañándolo encontramos un sensor secundario de 5 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9, que nos ayudará a crear un llamativo efecto bug. La aplicación de cámara de Samsung es aparentemente sencilla, pero disponemos de una gran cantidad de opciones. En la parte delantera tenemos un sensor único de 24 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9 y flash LED. Pese a contar con un solo sensor tenemos también modo retrato para aplicar efectos de desenfoque, a lo que debemos añadir un modo de belleza muy sutil y la opción de selfies panorámica. Algo de resaltar es que contaremos con reconocimiento facial, lo cual funciona bien, aunque tendremos que tener la pantalla encendida para que se active. Es decir, habrá que pulsar el botón de apagado y encendido para ir a la pantalla de bloqueo, y entonces una vez miremos directamente el terminal este se desbloqueará. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con un sistema de triple cámara trasera, el arma secreta para diferenciar del resto de móviles de gama media. Y es que por ahora lo normal es que en este segmento no veamos este tipo de sistemas, con una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.75, sumado a otra de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un último sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. Se trata de tres lentes traseras con el reparto habitual, una estándar, una gran angular y un zoom, en este caso 2X. El problema que presenta por decirlo de alguna forma es similar al de otros móviles con triple cámara, y es que más allá de la versatilidad que aporta, no sirve demasiado contar con un sensor 2X y un gran angular. Las fotos de grupo quedan mejor, pero nada más, ya que el zoom 2X puede conseguirse perfectamente con un recorte sin perder demasiado la calidad. Otro detalle interesante es la resolución de la lente principal de 48 megapíxeles. Es la misma resolución de la lente del Mi 9, aunque la apertura es algo menor. ¿Y para qué sirve exactamente? Teóricamente sirve para hacer zoom y no perder tanto detalle. Y es cierto, aunque hay que decir que hemos comparado fotos en 48 megapíxeles y en modo de 12 megapíxeles y la diferencia se nota, aunque dista mucho de ser significativa. Esta cámara está muy bien para todos aquellos que simplemente quieren apuntar y disparar. Puedes activar el modo de inteligencia artificial, el HDR y tirar tus fotos. El software de Xiaomi se encarga del resto y la verdad es que los resultados son bastante buenos. Para las selfies contaremos con una cámara de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual se encarga de los retratos, los que se realizan con una única cámara delantera, la que se esconde bajo su notch. Eso significa que los datos de profundidad se toman con una sola lente, así que es tarea del software imaginar la profundidad. Y para finalizar tenemos que cuenta con desbloqueo facial, el cual no tiene problema alguno y logra identificar fácilmente nuestro rostro sin ningún retraso. PRECIO El costo de estos dos espectaculares Smartphones es el siguiente Para el Samsung A6 Plus es de 700.000 pesos col que equivalen a 3,999 pesos mexicanos que a su vez son 203 dólares que equivalen a 181 Euros Para el Xiaomi Mi 9S es de 1 millón de pesos col que equivalen a 5,550 pesos mexicanos que a su vez son 288 dólares que equivalen a 260 Euros Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. BATERIA El Samsung A6 Plus gana el Xiaomi Mi 9S en Batería y precio Por su parte el Xiaomi Mi 9S le gana ampliamente el Samsung A6 Plus en los siguientes aspectos Diseño, ramo, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. DISEÑO De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla. Pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles. Una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos Silencio Silencio